Este es Silo de Silitev para el mundo entero, en un atardecer acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Este es el CDI, Cuna de Campeonesa y Merrentería. El cable operando normalmente en este atardecer acá, con bastante viento, con amenaza de lluvia, ha caído algunas goteras. Silo de Silitev para el mundo entero, en un atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo de Silitev. Siguen elevando cometas hasta horas de la tarde. Aquí al lado tenemos el asentamiento de los Guaunán, de los Guaunán del Chocó. Silo de Silitev para el mundo entero, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo de hoy, lunes 7 de septiembre de 2020. Silo de Silitev para el mundo entero, en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, lunes 7 de septiembre de 2020. Silo de Silitev para el mundo entero, acá en la tarde, pues acá en Silo de. Hoy, lunes 7 de septiembre de 2020. El cable operando normalmente a estas horas de la tarde. Mucho viento, estamos desde el barrio Brisas de Mayo, con el fondo la calle Quinta, Antiguo Camino Real. La playa del barrio Lleras, el cortijo Belisario, Tierra Blanca. En este hermoso atardecer de este lunes 7 de septiembre de 2020. Este Silo de Silitev para el mundo entero, en este hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica. Acá en la tarde, pues en Silo de Silo de Silo de Silo de Cali, Colombia, Suramérica.